Hay quienes no quieren porque a ellos les beneficia el marco legal actual, lo que fue la llamada reforma energética que favorece a un puñado de empresas, a los potentados, a los que se sentían dueños de México, a costa del sufrimiento de la mayoría de la gente. Es exactamente lo que sucedía con el pago de impuestos, de cómo a todos se les exigía pagar impuestos, pero a los de arriba, que son casi los mismos, se les condonaban los impuestos. Esa es la forma más clara de explicar qué era la política neoliberal o neoporfirista. Bueno, en el caso de la industria eléctrica es algo parecido. Las grandes corporaciones pagan muy poquito por la luz y toda la gente, los usuarios, más de 40 millones de hogares y de usuarios en general, tienen que pagar más que los que tienen grandes corporaciones, centros comerciales, los que utilizan la luz con propósitos mercantiles, comerciales, económicos, financieros, y el que tiene un foco, dos focos, tiene que pagar proporcionalmente más que los machuchones, que los de arriba. Entonces, todo esto lo fueron tramando para ir debilitando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública que no tiene propósitos de lucro, que es para servirle al pueblo, para que todos tengamos acceso a la electricidad, entonces le fueron quitando el mercado y fueron apoyando a empresas particulares, que sí tienen propósitos de lucro. Bueno, si no se hace la reforma a la Constitución, pues estas empresas terminan por apoderarse de todo el mercado eléctrico y nos pasaría lo que está sucediendo ahora en España. Gracias. 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 Gracias.